hola hoy vengo con mis 10 favoritos youtubers a nivel internacional y el primero es Isasa Waze que es una española que hace vídeos de maquillaje algunos de gastronomía como que si quiere hacer un pancito lo hace y te enseña a ponerle levadura a esperar no sé qué bueno esa me parece hermosa y Isasa es muy querida aparte de que tiene una belleza o sea es bella por todo lado por dentro y por fuera uno a través de los vídeos se puede dar cuenta quién es un ser especial y quién es un ser menos especial pero ella es de verdad una chica muy querida es española y está casada tiene un bebé la segunda sería Sandra Cires que es una chica que vive en Miami es cubana y es excelente es una belleza de de chica creo que es cantante y bailarina y tiene una voz hermosa bueno como yo lo he escrito a ella en sus en sus vídeos me alegra el día me alegra la noche a la hora que yo la vea me alegra nada más el saludo y yo ya estoy feliz ya estoy con sonrisa de oreja a oreja porque realmente es una persona muy querida se le nota también que es de un gran corazón y divierte con sus vídeos y todo el tiempo está muerta de risa entonces cómo no reírse así luego sigue eco de isi que es una señora también latina ella es como de centroamérica pero yo no estoy segura y tampoco estoy segura de dónde vive creo que ella vive en francia pero no estoy segura esta señora eco de isi que realmente se llama de isi su canal es eco de isi todo lo hace casero ecológico su desodorante champú jabón no sé cosas pero yo creo que hasta los cosméticos es increíble hace muchísimas cosas naturales y ella misma dice que ya ya no usa cosas de supermercados ya marcas entonces bueno a mí me parece genial porque yo no me pondría a hacer digamos el champú pero con todo lo que ella habla sobre lo que es tóxico sobre lo que sirve no sirve uno aprendiendo demasiado me parece que es muy valioso todo lo que ella dice en sus vídeos y además es genial bueno la quinta sería gaby tips que es gabriel alegría que es de méxico que es una chica también muy hermosa hace maquillaje y todo lo que tiene que ver con con pelo sus vídeos son más que nada de maquillaje y entrevista a otra gente como compañeros o no sé si es que ella trabaja en el medio artístico y y entrevista como otros maquilladores que que trabajan como ella pero pero eso lo hace como mejor además ha hecho como vídeos donde entrevista a peluqueras y les muestra y muestra todo el proceso de cómo hacer un alisado tipo queratina o algo así a mí me encanta de esa clase de vídeos bueno gaby luego sigue flor y tere flor y tere es una niña que bueno no es para los colombianos niña es como chica señorita y es pero flor y tere es una chica que ya está se casó hace poco tuvo una niña y ella su canal es de manualidades genial mostró hasta la manualidad para para el el shower de la niña me pareció genial y hace cosas súper lindas con manualidades hace cosas muy lindas novedosas creo que no es que no siga muchos canales de manualidades pero a mí me parece que ella hace cosas que yo nunca había visto bueno la siguiente es bettina 17 así se llama su canal es una chica hermosa por dentro un corazón precioso es una chica que que de verdad vale oro ella como que no tiene cámara fija o sea como que se la prestan no se bien pero filma a veces con su celular y asiste a oscuras busca una linterna es una chica genial me parece me conmueve mucho eso de que no pueda tener una cámara y y por mí yo le regalaría la mía pero estamos lejos pero pero si es una chica que vale la pena seguir es muy valiosa muy bella luego sigue héctor leal otro mexicano yo tengo sigo muchos mexicanos me encantan los mexicanos son muy como se dice creativos a la hora de hacer vídeos son muy creativos me gusta eso bueno este chico héctor hace vídeos sobre sus viajes y muestra como muestra como los sitios que visita muestra sus amigos es como más el diario vivir y hay otros vídeos que también hace que es como lo que lo caracteriza sobre cierto tema entonces se sienta frente a la cámara a hablar y va haciendo bromas y dice lo que se le ocurra me imagino que él también prepara sus vídeos yo digo lo que se le ocurra pero lo que pasa es que es muy chistoso entonces para mí es como que yo lo veo y es como natural se ve que es un chico también de muy buen corazón muy querido y luego sigue y evester que yo le digo ivy pero ese vester esta es una chica casada hace vídeos con su esposo con sus hijos me encanta la niña de ella hoy no es hermosa porque se llama abigail abigail cuando cuando su mamá empezó a hacer vídeos abigail ni siquiera existía entonces uno como que ve todo no el proceso entonces ivy quedó embarazada cuenta y luego tuvo su bebé y su bebé va creciendo y uno se da cuenta cómo van creciendo pues la chiquita ni hablaba y a veces se le atravesaba la cámara y hablaba con lenguaje de bebé o sea no se entendía no hay una palabra que se le entendiera en esos vídeos y luego va creciendo va creciendo y ahora ahora le ponen la cámara al frente o se le atraviesa la mamá cuando ve que está grabando y dice hola chicas así como saluda la mamá así saluda a ella es hermosa me parece genial ellos también graban lo que pasa en el diario vivir grababa grababa graban sus como sus vueltas diligencias que tienen en el día también ella tiene otro canal que es como de solo maquillaje y otro como de pérdida de peso algo así me encanta me gusta mucho y me veo más que nada como los del diario como que si hay que verla en pijama pues la vemos en pijama y no pasa nada eso me gusta me parece chévere la siguiente es mariale que es una venezolana también muy bella muy linda e incluye a su novio mucho en los vídeos el novio ya es famoso bueno las chicas le piden como tag con el novio y cosas así esta chica hace el maquillaje y creo creo que tiene un contrato con syson o supongo que le deben pagar porque hace vídeos con maquillaje de syson y para syson entonces debe recibir algo ahí pero también es una chica divertida en la forma de grabar sus vídeos bueno y por último y no menos importante alejandra coglant me encanta es una señora ya supongo que tiene hijos grandes hace vídeos sobre manualidades pero esto es como dedicado a centros de mesa y decoración que yo puedo poner en en bodas en piñata bueno en un montón de cosas súper lindo hace cosas digamos que tiene tres materiales y se inventa ya un frasquito dulcecitos y un moño y le queda precioso y pienso yo cuando la veo hay tanto que uno piensa para hacer una tontería y ella saca un arreglo hermoso de tres sin tres materiales que tenía en su casa así guardaditos y ya bueno eso serían los 10 youtubers internacionales mis favoritos y creo que no es más por hoy les dejo en la cajita de información los links para quienes no los conocen son bien conocidos pero aunque no los conozcas te voy a dejar los links ahí abajo para que sepas en donde darle click y pegarte suscribirte a esos canales que son súper chéveres y bueno pues entonces esto fue todo por hoy nos estamos viendo un abrazo después en otros vídeos que Dios les bendiga un abracito y bye